En la Universidad del Magdalena se realizó el lanzamiento del documental audiovisual denominado Tetas al aire, que retrata experiencias sobre la lactancia materna exclusiva y resalta la importancia de esta conexión esencial entre madres e hijos. El producto audiovisual fue liderado por el grupo de investigación Ciencias del Cuidado en Enfermería de la Alma Mater como parte del programa de promoción y apoyo a mujeres en el tercer trimestre de gestación. Este documental deja un mensaje muy importante a las mujeres lactantes y gestantes que sean libres de lactar sin miedo, sin necesidad o a ser oprimidas sin miedo a que la sociedad nos diga que no debemos hacerlo o que lo estamos haciendo mal porque podemos y porque es un acto totalmente natural. La experiencia fue estupenda. Poner en práctica todos los tips, enseñanzas que nos daban las chicas fue definitivamente yo creo que lo que hizo exitosa mi lactancia materna exclusiva. Con el niño fue totalmente exclusiva. Esto de la leche materna exclusiva también ayuda a uno en la parte económica porque cuando uno compra el pote de leche y uno está pensando en que es muy costoso y se agota rápido y uno tiene que pensar en el próximo pote de leche, es mejor que hagan la inversión en la leche materna con la esposa y va a ser muy beneficioso para ambos, para la familia y para el bebé. Y seguramente los hombres no podemos amamantar literalmente pero sí afectivamente y creo que hay que aprender a hacerlo. Y este tipo de estrategias ayudan porque parte de lo que decían en los estudios es que las campañas son tan impersonales, siendo que esto es algo tan personal y tan íntimo. Entonces que sean ustedes las protagonistas de esta historia para contarle a otras mujeres, a otras familias, a otros padres lo importante y lo bien que se siente. No nos puede dar pena dar leche materna, al contrario, eso es un valor agregado que tenemos todas las mujeres de poder alimentar a nuestros hijos y de poder decir ese es mi hijo gracias gracias a ese aporte que yo como mamá le di a ese niño. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.